Hola amigos, hola amigos, que tal, como estáis? Soy Gigi y bienvenidos un día más a mi canal, chicos, estamos en Italia, la tierra, la buena sera, la tierra de los triunfantes. Oscar no para, de verdad, que lleva todo el puñetero viaje hablando italiano, bueno, estamos en la tierra donde son tan orgullosos, poniendo acentos, son tan orgullosos de su tierra que tienen el escudo hasta el líder de Italia. Eso no lo digas, no, 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 no te estaba lloviendo, te estaba viendo que querías hacer y no te voy a dejar aún hasta que no. Así que no vas a dejar presentar el vino, ni el baño, que era mi preferido. Chicos, ahora mismo acabamos de llegar de Italia, de un viaje increíblemente pesado en un barco. Acabamos de llegar de Barcelona. Un barco he dicho. Has dicho que acabamos de llegar de Italia, no a Italia. O sea, a Italia. Acabamos de llegar de Barcelona a Italia. Y vamos a hacer un house tour de los días que vamos a pasar aquí, que no son pocos, son 8 días que vamos a estar en este apartamento. Así que os lo pido enseñar Si quieres jugar a la botella conmigo y le dan un beso Vale, tenemos un recibidor enorme Con un montón de arvarios que ahora voy a ocupar, ¿vale? El mío va a ser este de allí No lo enfoques, este va a ser el de Oscar Ahora se lo pondré yo todo aquí ready Yo solo te quiero tirar dentro ¿Pepo? Vamos al escondite Que miedo wey, que me da costrofomio Vamos, aquí tenemos el mío que va a ser el más bonito de todos Me voy a decorar ahora ¡Cuidado a ese ensino de allí! Pasamos por aquí a un baño precioso El baño es lo que ya os he dicho que más me gusta Es precioso Todo el piso es un poco random ¿Cómo que random? Es random, está bien Es bonito, mira Y lo que más me gusta es la ducha A segundo nivel, ¿eh? Es un loft Es precioso, mira todo ahí Yo quiero ponerlo justo así Amor Toma Y a ti A Oscar y a mí les encantan los virets A ver si, quito La verdad que es muy bonito el baño, ¿no? Es súper precioso Y ahora te voy a dejar a ti la segunda parte de este house tour Vamos a hacer un pequeño habitación tour Es muy pequeña, ¿eh, chicos? Este será nuestro muy lindo baño Tres, dos, uno, pum A ver, está súper bien Vamos por la cama Un sofá Un sofá Es un sofá en realidad, chicos Un sofá cama Esto es muy grande, ¿eh? Grande, espacioso, buena cama para hombre y mujer Mesa para comer Minitele para disfrutar de Netflix ¡Ostras! Llevar a Netflix Esto no me va a llevar a Netflix Y lo que más me gusta a mí Una mini cocina Chin, chin, chin A ver, es una mini cocina pero tiene de todo, ¿eh? O sea, a mí me encanta que... Mira, esto me ha... Aquí han robado dos, ¿eh? Aquí me han robado dos Aquí me han robado dos Aquí han robado dos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya, ¿te quieres dormir, tío? Prueba la cama Prueba la cama No quiero probarla Ya ven conmigo y pruébala Está bien Es que, chicos, no hemos dormido aún desde el barco Hemos dormido en el suelo Pero te tengo que decir una cosa Yo en el sofá y tú en la cama Igual Es la misma Chicos, vamos a... Vamos a descansar un poco Nos vamos a ir al McDonald's Que he visto Acabo de ver que el McDonald's de aquí Creo que hay productos diferentes Yo quiero probar los productos diferentes Seguro, no va a haber las que te gustan, ¿eh? ¿En serio? Puede ser que sí, puede ser que no ¿Cómo que no vamos, Oscar? Y yo quiero... Oscar, lávate los pies ya Oscar, del lavabo Oscar, mírate el pie, por favor ¿Así? Venga, tira la ducha Oscar, tira la ducha, tío No, no, ni fuera ni fuera Venga, va, que yo te acompaño No, no me pongas esa cara Venga, yo te acompaño No, veis que pesado Venga, va, vamos a la verte Venga, lávate esos pies Que llevo todo el día en chanclas desde el barco Oscar, va, por favor Que me quiero ir al McDonald's Lávate los pies Eh... Efectivamente, Oscar no había ninguna hamburguesa que le gustara O sea, justamente no iba lo de teclear tú lo que tú quieres y escoger Y hemos tenido que pedirle al chico, sin saber italiano, lo que pedir Cuéntanos, ¿qué te has pedido ahí? La bella Italia no me gusta No le gusta porque no puede comer nada de lo que quiere No se puede pagar con tarjeta Ah, es verdad, es que hemos tenido que gastar Hemos tenido que gastar el billete de la suerte que nos tocó en la lotería de una semana conmigo Qué fuerte, mi amor Vaya mala suerte tenemos A ver qué nos traen porque no sabemos qué hemos pedido Oscar ilusionado A ver, Oscar dice que está ilusionado, háblenme en inglés Ahí en italiano y un poquito más fuerte Le acaban de traer ketchup y mayonesa pero así Tomato ketchup Tomato y ketchup, o sea, ketchup y mayonesa Mayonaise A ver, ¿qué más ha traído? Hamburguesa selection Hamburguesa selection, a ver de qué es, Oscar, la queremos ver Parece que es muy distinto Es de barbecue Y mira la hamburguesa, parece una hamburguesa normal, la del McDonald's Parece una hamburguesa muy rica, la verdad Las de España no tienen esta buena pinta A ver la mía Qué cojones me he pedido Esto es rosa Le voy a remolacha Es remolacha ¿Por qué le ponen remolacha a una hamburguesa de pollo? Amor, por favor, déjame el ketchup para mí, por favor El ketchup para mí Por favor A ver A ver Una hamburguesa rosa, no me lo esperaba en mi vida Yo creo que las patatas saben igual en todos lados ¿Eh? Uy, el ketchup está rico, eh Bueno, que están muy crujientes Y no están pochas Eso es lo bueno Uy, el ketchup, amor ¿Está bueno? Buena Me encanta ir a otro Las patatas están muy buenas, eh Me está molestando un tantito el tractor este porque hace ruido Las patatas están más buenas, eh Mira el ketchup, vas a flipar Vamos a ver a qué sabe este ketchup Guau A mucho No está tan ácido Guau Calda Qué guarrada es esa Vale, voy a reaccionar ya a esta hamburguesa de pollo con remolacha y bacon A ver, tiene buena pinta Es rosa, tío Si es rosa Es bonito Quítale esto ya La remolacha Un chocolate no es italiano El bacon es bacon de verdad No es bacon de mierda McDonald's de España ¿Pero tú has visto esto? A ver ahora Vale, tres, dos, uno ¿Qué sabe, Pito? Claro La pruebo Tres, dos, uno Está buenísima Sabe a pizza Sabe a pizza ¿Cómo puede ser? Chicos, estamos a punto de ir a cala más épica de Italia Nos acabamos de despertar Así que si queréis seguir viendo vídeos de Italia Bueno, será que a lo mejor solo 5 días Así que no te los pierdas Un poco de cala Un poquito de cala, gracias Un poco de cala, gracimela Buenos días, señora Chicos, os juro que iba así todo el puñete del día Bueno, espero que os suscribáis Que no dejéis like Y que estéis muy atentos a todo A todos los niños que vamos a hacer en Italia Chao Chau